En una fotografía aparece Obama en el cuerpo de un chango. Es Marilyn Devenport, miembro del Partido Republicano, activista del Tea Party. ¿Pedirá disculpas por un fotomontaje de una familia de chimpancés en que uno de los changos aparece con la cara del presidente Barack Obama? Esta mujer envió la imagen por correo electrónica a todos sus amigos y ahora ha tenido que pedir perdón por conducta insensata. Lo siento si he ofendido a alguien. Simplemente pensé que era divertido. No me acordé que Obama era medio negro, así dijo. 74 años tiene esta mujer y tras pedir perdón, dice que la polémica es una tormenta en un vaso de agua y no quiere abandonar un cargo que tiene en el partido como lo exigen los republicanos. Envió por correo a los líderes republicanos en Orange y pues ahora el escándalo y le piden que deje su puesto, pero ella se niega afirmando que todo es una tormenta en un vaso de agua. Y quizá la fotografía que hoy aparece en los medios de difusión aparezca mañana en todos los periódicos o de aquí en adelante revistas y escenas de televisión. Pues ni la ultraderechista Sara Palin llegó a esto, que también es del Tea Party, ni ella siquiera. No, esto sí ya es gravísimo. Pues sobre todo, ¿no? Por la investidura. No, no, no. Por los rasgos racistas, vamos a decir, ¿no? Es que son descaradamente racistas y detestan al presidente no por su política, sino por ser negro. Ya le están diciendo a algunos, tenemos que exigirle que muestre que sí es norteamericano. Hasta allá llegan, que sí nació en Norteamérica. Y si no, ¿qué van a hacer? Pues nada. No, pero además está en la red, en el acta de nacimiento. Sí. Se puede consultar cualquiera. Pues fíjate que esta mujer intentando dar un golpe mortal puede provocar una mayor simpatía por Obama. Sobre todo en este momento en que él ha lanzado su candidatura para la reelección. Y el papel de Obama con toda la dignidad y toda la caballerosidad puede ser al contrario. Puede revirar la situación en contra de los republicanos. En muchas personas sí, pero ¿cuáles serán más los que se ríen diciendo que por fin lo pusieron en donde merecía o aquellos que se compadecen de una burla sangrienta tan pesada? Pues por lo pronto en las encuestas ha subido mucho, muchos grados en lo que tenía cuando la crisis esta del 2009 que también a nosotros nos azotó. Pues ojalá que esto no vaya a demeritarlo ante los indecisos. Déjame acordarme, ¿cómo se llamaba Bracamontes? Ah, pues. En aquel periódico. Federico. Federico Bracamontes. Federico Bracamontes. Yo iba todos los días al Diario de México. En ese tiempo, ellos tenían, mira, la afición y el Diario de México, eran mis visitas obligadas todos los días para llevarme una copia de los cables. Sí, estaban ahí en Chimalpopó, están todavía, y sí, era, tú lo platicas tú, es porque salen en época de Díaz Ordaz dos fotografías impresas en las páginas interiores, ¿no? Y dice el señor presidente Díaz Ordaz y su gabinete, y arriba están unas fotos de unos changos, en unas ramas, y en la otra junto, estaban nuevos changos al zoológico, y estaban... Pero eso sí tuvo repercusiones a escala de Bracamontes. Sí, cómo no, lo cerraron un tiempo el periódico, sí. Existe un tercer grupo, tú dices, los que se conduelan por la burla, los que piensan que finalmente lo pusieron en su lugar, y un tercer grupo, los que sonrían y digan, bueno, pues, qué audaz la mujer, pero aún así, voto por él. Yo no creo que llegue a la religión, pero, a la reelección, pero tampoco creí que lo fueran a elegir. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí. Yo decía, no hombre, Obama nunca. Ajá. Nunca. Es que, si analizas la historia de ese país, cerrado totalmente al entendimiento de la discriminación y de la esclavitud, hizo lo que le dio su regalada gana. Ahora están celebrando los 200, los 150 años de la secesión de algunos estados del sur, y, pues, grandes homenajes, grandes fiestas, se eleva la bandera confederada, y en ningún lugar mencionan el hecho de la esclavitud, que era la causa fundamental de la secesión. Yo creo que, pues, yo creo que el factor que va a determinar si se reelige o no es el factor económico. Pero, en este momento, en este momento, con China ahí enfrente, en este momento, con una deuda externa de Estados Unidos monstruosa, creo que es lo que va a determinar, como maneje la todavía crisis que hay en Estados Unidos. Yo creo que todavía es peor, peor, no sé cuántas veces peor, la fuga radiactiva en Japón. Y ellos tienen que tomar medidas radicales para protegerse, porque puede pasar cualquier cosa y siguen adelante, pero de contaminación radiactiva peligrosa, no sabemos hasta dónde va a llegar, y creo que va aumentando, según la escala de riesgos, el peligro. Bueno, pues sí. Recuerden, las veces que no se ha logrado reelegir un presidente, Carter fue porque le agarraron a los rehenes en Irán. Luego, la siguiente vez que sucede es con Bush padre. A Bush padre le agarra una crisis económica similar a la actual, entonces no puede derrotar a Clinton, que llega y, pues, por fortuna para ellos la resuelve rápidamente. ¡Gracias!